En el Palacio de Congresos del Ministerio de Información en Madrid, se ha celebrado la segunda Asamblea Nacional de Turismo a la que han asistido representantes de todas las provincias españolas. La segunda es la ayuda de todos para que me contesten a tres preguntas. La primera es qué se les ocurre cuando oyen Marcos, la segunda que cuenten una anécdota contigo y la tercera un deseo para estos 40 cumpleaños. Dentro vídeo, dentro Jerofil. ¡Gracias! 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 Me lo dicen tus ojos y esos besos tan flojos que dejan un sabor amargo y roto. Y aunque tú me lo niegues, no queda más que nieve, donde hubo calor y yo lo noto. Puedo ser un cabrón, pero no un tonto. Y lo noto, noto que mi corazón no sé cómo va, que las miradas se caen y que mueren el mar. Tú y yo tenemos que hablar porque ya se va acabando el aire entre nosotros. Un niño periñoso, de buen carácter, trato agradable, como buen hijo, esposo y padre, merecedor de una vida larga y dichosa. ¿Cuál es su mejor recuerdo de él? Lo que nos ha costado a verlo crecer. Recuerdos buenos todos, en especial el tiempo que hemos pasado juntos. Disfrutando de la vida sin un solo disgusto ni contratiempo. Un deseo para los 40. Que viva 100 años más a nuestro lado, que disfrute el matrimonio, los hijos y con toda la familia. Nos imaginamos que esto es como recuerdo de tu 40 cumpleaños. Muchas felicidades. Esa palabra, Marcos, que es lo primero que se te viene a la cabeza. Marcos, pues es un flash de mil ideas, de mil cosas, de mil pensamientos, pero bueno, supongo que hoy me toca a mí poner la parte de romanticismo en la historia. No me pegan nada. No toque mi corazón. No toque mi corazón. Marcos. Bueno, vale. Entonces, ¿y qué nos puedes, una anécdota chula que tengas con él? Uf, tengo de todos los gustos y de todos los colores. Buenas, malas, pero bueno, quizá el día que me pidió matrimonio y, bueno, los nacimientos de mis hijos. Me acuerdo que con Izan, con la vía puesta, fumábamos en el baño como dos chonkis, en un pantaluco así. Y mientras yo tenía unos dolores que me moría, él me grababa en vídeo y le faltó publicarlo, vamos. Y ya por último, ¿qué es lo que le deseas a tu queridísimo marido para estos cuarenta años? Pues, pues que siga igual. La verdad es que no, bueno, tengo algo que objetar, pero bueno, eso ya se lo digo en casa. Pero, nada, que siga así de fantástico y que le quiero con la duda. Si yo te digo Marcos, ¿qué se te viene a la cabeza? Un gran apoyo. Desde que he empezado a vivir en España, como un amigo, como un hermano, siempre ha sido admirado. ¿Tu mejor recuerdo con Marquitos? ¡Hola! Después de tantos años que hemos pasado juntos, bien o mal, creo que sería mejor de notario que tienen que firmar un escrito y alguien me tiene que traducir. El notario no sabía inglés, por eso, mi mujer tampoco no puede hacerlo, necesitamos el marquito. Por eso. ¿Qué decía Marquitos? Me ha dicho que no casas. Si no te vas a cagar. Me ha dicho eso. Un deseo para sus cuarenta añanzos. Eso no es para ti, eso es para todos. El plan que hemos hecho, pero nunca hemos terminado, alquilar una caravana o quad y hacer un viaje juntito. Hola. Pues lo primero que se me viene a la cabeza cuando escucho la palabra Marcos es... Lo siento. ¡Amén! Una anécdota con él es, bueno, varias y repetidas. Cuando nos tiramos ahí por la acera, tú sabes bien, ¿por qué y para qué? Un deseo es que te animes, que vayas a por el tercero, tío, y que te compres ya una casa nueva, que ya te estoy empezando a ver un poco agobiadete. Un beso. Hola. Hola, buenas desde Chile. Y desde el calor. Cuando oigo Marcos, pues... Cune. ¿Ya? Sí. Bueno, a mí lo que me recuerda siempre es que vuelvo al pueblo, y eso para mí siempre es una buena noticia, porque además siempre coincide con celebraciones, fiestas, festejos varios, entonces es fenomenal. Venga, Ro, ya te vas. ¿Pasa palabra? Eh... Recuerdo. Recuerdo anécdota. Pues... El día de tu boda. El día de tu boda, no sé por qué, me acuerdo, bailando contigo, medio borrachos, y diciéndonos los unos a los otros que somos geniales. Que lo somos. Claro. El mío, básicamente, se reponta, aunque yo no tengo recuerdo, pero todas las veces que lo hemos comentado nos hemos reído, y de lo que ha salido de allí, que es Trujillo. Creo que fue excepcional. Deseo, deseo que te regalen, o que te compres, un billete de avión y nos vengas a ver. Vale, a mí me han prohibido desearte felicidad, cosa que no entiendo muy bien, pero a pesar así, pues nada, que tengas salud, trabajo, amor... Clásico. Y sobre todo, que tengas esa actitud ante la vida, que es lo más importante. Pues nada, un beso y a disfrutar. ¡Hala! A pasarlo bien. Un abrazo. Lo primero que se me viene a la cabeza es un sentimiento de gran amistad. Decir marquitos es pensar en que tienes un amigo, sentir buen rollo cuando quedas con él, y sobre todo saber que es una persona que puedes confiar en la que siempre va a estar ahí. Somos amigos de hace ya muchísimos años, nos hemos criado casi juntos, y bueno, en fin, siento de verdad que tengo un amigo de verdad. Recuerdos, recuerdos y anécdotas. Recuerdo especialmente una... Hace ya muchos años que nos fuimos a Valencia, o a Alicante, Alicante, a casa de sus primas, y por aquel entonces tenía ahí un Peugeot 306 gris, creo, sí, creo recordar. Y también por aquel entonces trabajaba yo en el bar. Y bueno, me pasé todo el camino durmiendo porque no podía, estaba reventado. Y él diciéndome que qué pasaba, que por qué me dormía, que Chuy se está durmiendo, Chuy se está durmiendo. Y yo decía que no, que era mentira. Era verdad. Me reí mucho. Bueno, llegamos a Alicante, nos hospedamos en un hostal de mala muerte, unos jamastros, todo lleno de moracos. Bueno, en fin, fue una edisea, pero bueno, en fin, nos pasamos muy bien. Y bueno, desearte, desearte en estos 40 cumpleaños que tienes, desearte, pues eso, que nos sigamos viendo, que tengas mucha salud tú y los tuyos, y todos los demás. Y en fin, espero poder seguir compartiendo estos buenos momentos que siempre hemos compartido. ¡Chao! A ver, cuando escuchas la palabra Marcos, ¿qué se te viene a la cabeza? Pues a la cabeza... El cuñao, porque es mi cuñao. Mi cuñao Pibón, además, porque a mí me parece guapísimo. Él lo sabe, además. Porque yo cuando le conocí, conocí un poquito más a Noé, le dije que a mí se me parecía a Kenny Rips. Claro, con Noé se partía, ya la conocéis. Y cuando escucho Marcos, escucho positividad, escucho pachorra, escucho paciencia, mucha paciencia. Y en eso me escucho mucha energía positiva. Y ahora cuéntame una anécdota. De él. Una anécdota con Marcos. Bueno, con Marcos hay un mogollón de anécdotas, porque como es un tío así tan movido, pues la verdad que hay un montón. Pero me acuerdo mucho, con la acción de lo que os decía, de la pachorra que tiene, pues me acuerdo el año, hace dos años, que vinieron a veranear a Castellón con nosotros, con Jero, con los niños y tal. Y habíamos tenido una heladería de ahí del paseo, para tomarnos un heladito por la tarde. Y entonces, pues venía Marcos, impecable, porque ya le conocéis, he hecho un pincel y los niños hechos un pincel de blanco a una heladería. Vale. Ponemos ahí, eh, situación. Bueno, pues estábamos ahí todos sentados, cada uno se pide su helado, como Carla se pide un helado de chocolate. Os recuerdo que la niña iba de blanco. Bueno, pues estábamos, ah, mis hijos ahí sentaditos, es que Noelia no estaba y Jero creo que estaba pidiendo todavía. En ese momento no estaba Jero. Bueno, y estamos sentados y tal, Marcos sienta a Carlito, aquí, eh. Cariño, ten cuidado con el helado. El heladito, eh, aquí, así, con un vasito, el heladito en la bola, aquí en el borde. Cariño, ten cuidado, que se te va a caer el helado. Y no, papá, que no se me cae helado. Bueno, Carlita, eh, tan tranquilo, eh, comiéndose su helado, mirando a Carla. Eh, eh, el helado, ah, a punto, a punto, eh. Cariño, que se te va a caer, que no, papá, que no se me cae el helado. Claro, a los cinco minutos hizo el helado. ¡Pum! Donde se cayó, en la falda blanca de Carla. De repente, cogió Marcos. A la niña se puso de pie, bueno, mis hijos se quedaron blancos, con eso os lo digo todo. Cogió a la niña y me dijo, ¡me caga la hostia puta Carla! O sea, gritando en todo el paseo. Cogió a la niña, la levantó, la puso en un árbol que había detrás y dice, ¡Ay, castigada, que ya no sé qué hacer contigo! Cogió a la niña, gritó pelado, por supuesto, llorando, se volvió a sentar Marcos. Claro, el niño se queda aún así, ya me miro y dijo, ¡Joder, es que llevo todo el rato diciendo que tenga cuidado con el helado! ¿Y un deseo para los cuarenta? O un deseo para los cuarenta. Jo, pues con Marcos es difícil, porque la verdad que es un tío que lo tiene todo, que se le ve que está satisfecho con su vida. O sea, nos ha pedido Noelia que no le pidamos un que sea muy feliz en los cuarenta. Pues mira, que sí, macho, o sea, que sigas siendo igual, porque pedirte más yo creo que ya es excesivo, porque veo que eres un tío que lo tiene todo, que lo das todo. Es más, más que pedirte algo te voy a dar las gracias, por ser como eres. Y nada tío, que sigas siendo igual, que sigas disfrutando mucho de la vida y que te sigan queriendo todos tantísimo como te queremos. Si escuchas la palabra Marcos, ¿qué piensas? Un buen amigo. Una anécdota con él. Pues recuerdo unas vacaciones que nos íbamos, yo creo que fue a Sanabria, y dos días antes de irnos me había caído por las escaleras en el metro, y tenía todo el cachete del culo con un maratón, y antes de acostarnos allí le dice Noelia a Marcos, Marcos, tienes que ver el cardenal que tiene esmeralda en el culo. Y Marcos, pero que no, que cómo le voy a ver el culo a Esmeralda. Y yo, pero lo enseño o no lo enseño. Y al final tuve que enseñar el cardenal del culo y los dos flipados. ¿Qué le deseas para los cuarenta? ¿Para los cuarenta? Hombre, pues la verdad es que podría ser muy repetitiva, pero... Yo creo que voy a tomar la frase que dice mi marido, que sigue ganando por culo a una roja. Felicidades. Marcos, que tío más grande que eres, sabes que te queremos. Cuarenta años no se cumplen siempre. Tenemos grandes recuerdos y más que nos quedan, ¿eh? Madre mía, nos encanta el año ahí. Te digo, Marcos, que te viene lo primero que te viene a la cabeza. Cabrón, liante y desobediente. No, ese es mío. Pues, persona sincera. Una breve anécdota con él. Pues me acuerdo un año cuando estuvimos en la playa, pero me acuerdo donde el pueblo era. Había un montón de más y un mercado en la cerca, que siempre lo tenemos que tener al lado. Que nos pusimos en la terracita, pues a Marcos, Noelia, Emila, Esmeralda y yo. A tomarnos un cubata después de cenar y acostarnos a los niños. Y resulta que se pusieron todos a jugar con el móvil, con el Facebook, el WhatsApp y todo eso. Y se tiraron más de una hora sin pronunciar palabras, solamente jugando con el móvil. Y al final, para poder mantener una conversación con ellos, los tuve que mandar un WhatsApp. ¿Qué le deseas para el 2016? A ver si tiene ya cojones, se ha matado el borreno. Que tiene que tener 500 kilos, que es un minibur, ya han dicho algo. Si te digo Marcos Alamán González, ¿qué vas a decir? Pues la sexta, un pilar fundamental de la sexta, mi otra mitad en el curro y mi príncipe valiente. ¿Y algún recuerdo con él? Ay, tengo millones. Pero creo que me quedo en la juventud con el viaje a Granada y... Roberto Carlos, na 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 na, Roberto Carlos. Y creo que ya siendo padres, me quedo con Amsterdam con... ¿Qué gero bebé? Yo te pregunto y he olvidado. Un deseo. Un deseo, un deseo. Un deseo, un deseo. Que le suben las pulsaciones a 70, que es un huevazas. Bueno Marcos, pues ¿qué me viene a la cabeza cuando escucho tu nombre? Pues creo que eres uno de los mejores tíos que he conocido. Creo que eres un gran compañero, un gran amigo. He compartido muchas mañanas contigo, largas y agotadoras jornadas de trabajo. Y eso me ha permitido conocerte bien y estar seguro de que eres una grandísima y bellísima persona. Un recuerdo contigo, pues son muchos. Son muchos, sobre todo durante un año en el que cada mañana nos comíamos un pepito de chocolate. Los dos juntos con Belén. Y aquello se prolongó durante un año y nos ha costado del oro de 4 o 5 kilos a cada uno. Mi deseo para tus 40 años, pues que pierdas esos 4 o 5 kilos que todavía te sobran. Y que no has sido capaz de quitártelo. Que recuperes esa estilizada línea que vuelve locas a todas las letradas de la unidad o que volvía. Y que vuelvas a ser el sex symbol de la unidad que siempre has sido. Y sobre todo que no cambies, que sigas siendo tan buena persona como eres, tan buen amigo y tan buen compañero. Con Marcos, sobre todo, hemos tenido muchos ratos buenos en el trabajo. En el que hemos reído mucho. Y sobre todo uno en el que grandes decisiones se tomaron en el baño. Bueno, yo cuando se habla de Marcos, normalmente no me acuerdo de requisitos de una hipoteca de farmacia o una testamentaría o técnicas para jugar al padre o algo así, ¿no? Yo me acuerdo de los donuts. Probando, probando. Uno, dos, tres. Bueno, respondiendo a las tres preguntas. La primera. ¿Qué es lo primero que piensas? La primera palabra que te viene cuando piensas en Marcos. Cuando piensas en Marcos, yo, conejos. Yo, Izan. ¿Por qué? Porque es un padre muy bueno y está todo el día con sus hijos. Yo pienso en todos los conejos que siguen corriendo porque no han sido capaz de matarlos. Porque, como todos sabemos, eres un muy mal cazador. Bueno, la segunda pregunta, o la segunda, lo que hay que responder es cuál es el momento que mejor lo has pasado con Marcos o qué mejor recuerdo tienes. Pues, para mí, sin duda, la despedida de Logroño, vamos. Eso es insuperable. Totalmente insuperable. Yo me acuerdo de la visita que nos hicieron en el hospital cuando nació Estrellita. Y bueno, mi deseo para los cuarenta es que, como la salud más o menos la tienes, dinero no te falta y amor. Bueno. Bueno. Pues mi deseo es que... Bueno. ¿Cómo que bueno? No, él ya te mata. Mi deseo es que nos llenen, Antonio López, de más etapas. Y que se genere una competencia y bajen el precio del tercio a treinta céntimos y perdamos la salud, el dinero. Y si hay que perder el amor, pues se pierde la puerta. Pero tú eres idiota. No, yo espero que disfrutemos mucho más de ti otros cuarenta años más. Como mínimo. Como mínimo. Y Estrellita... Venga, dale un besito. Si te digo, Marcos, ¿qué es lo que te viene a la cabeza? Marquitos, el marido de mi prima. Una persona a la que quiero mucho y con la que siempre me he llevado muy bien. Muy querida para mí y para mi familia. Anécdotas, podría contar varias, pero hay dos muy graciosas de Nueva York. La primera es que llegamos al aeropuerto y íbamos a dos aeropuertos diferentes. Y yo llegué al Kennedy y allí una hora esperando y allí no llegaba nadie. Mi super teléfono que me había comprado de Samsung, chiquitito, maravilloso, no tiene A3G, por lo cual allí incomunicada. Me cansé y me fui para el aeropuerto. O sea, perdón, me fui para la habitación del hotel. Allí estuve esperándolos. Ellos armaron la de Dios porque como llegaron al Kennedy y yo no estaba, pues dijeron que mi padre trabajaba en Iberia. Me buscaron por todos los lados. Y Mila no aparecía por ningún lado. Cuando llegaron al hotel, mi prima me hubiera matado por lo sota que es, pero en nada. Él en su estilo y conmigo siempre geoplás, se rió, no dijo nada. Y la otra anécdota, yendo por Nueva York, pues vendieron unos pintas, como hay malas pintas. Nosotros y mi prima y yo andando por detrás de ellos, despacito, normal. Y el que nos diéramos prisa, que si no teníamos miedo de nada, pues no. No teníamos miedo de ninguno. Las dos descojonadas de la risa y él casi enfadado. La verdad es que estaba casi enfadado y eso me acuerdo muchísimo. Y qué... ¿Y cuál es la otra pregunta? Ah, y que dentro de 40 años, yo qué te deseo, pues te deseo que en 40 años nos volvamos a ver otra vez. Nos daremos una residencia, porque con 80 años ya me contarás tú. Claro, yo tendré 76, eh, perdona. Jugaremos al pádel, que es lo que nos gusta. Así podemos, según tengamos las piernas. Y que te quiero un montón. Y que esta noche dalo todo. Que te quiero, primo. Ya. ¡Uh! Marcos, pues es un chico muy apañado. De ahí que estamos aquí en la peña, los apañados. Hay que contarte de Marcos. ¡Ay! ¿Te acuerdas del bocadillo de calamares que nos tomamos en el brillante? Estuvo estupendamente. Muchas gracias por la invitación. Y nada, pues, qué decirte. Eh... Te deseo que otros 40 años más nos sigamos viendo en este que es tu pueblo. Porque por mucho que te cueste Noé, casi es más jarando que tú. Muchos besos. Hola, Marcos. ¿Qué tal? Aquí estamos felicitándote tus 40 años. Que me ha mandado Noelia que te diese una felicitación. Y nada, que disfrutes de esta noche. Que se te ha preparado con tanto cariño. Y que sigamos yendo a muchos partidos de fútbol con los niños. Y sufriendo sus travesuras. Un beso. Disfruta. Bueno, pues, cuando oigo Marcos, lo que se me viene a la cabeza es mi tati Lara, que fue la que nos presentó. Un recuerdo. Por la boda de Lara. Que nos lo pasamos muy bien y nos fuimos calentitos para casa. Y un deseo para tus 40. Que Izan se haga del Atleti. ¡Au pa' Atleti! Cuando oigo Marcos, me acuerdo de la salida de chicos que hacemos tras Navidades y la jugada que nos corremos. Un recuerdo, pues, relacionado con estas salidas. Pues, pasárnoslo bien cuando salimos. Y un deseo, pues, que por fin encontremos tiempo para hacer una quedada con el cual y salir por ahí de ruta. ¡Hasta luego! Yo lo primero que pienso a lo de su nombre es Paddle. Yo Friki Paddle. Más que Paddle, Friki Paddle. Recuerdo, pues, nosotros empezamos a tener relación a través de los enanos de Carla y de Miguel. Entonces, los primeros recuerdos, pues, cuando salíamos de la guardia, Carla tenía algún día de estos un poco cruzado y Marcos sabía sacar su paciencia infinita en el camino. Ya me pasa un poco parecido. Tampoco los conocemos de hace tantísimo tiempo. Entonces, anécdota no tengo ninguna espectacular, pero espero que podamos tener muchas anécdotas a partir de ahora. Y para los 40, pues, a ver si consigues hacer ese viaje en caravana. Yo deseo para los 40 que consigas, que nos hagan descuento en la cerveza en la etapa. Es lo que quiero que consigas. Bueno, Marcos, aquí te hemos preparado un vídeo para tu cumpleaños. Espero que te guste. Nos han mandado una serie de preguntas para ver qué pensamos sobre ti. La primera es, si pensamos en Marcos, que se nos viene a la cabeza. A mí lo que se me viene a la cabeza es lo buena persona que eres. La verdad es que siempre todos los ratos que he pasado contigo me lo pasa muy bien. Eres una persona súper amigable, siempre te estás riendo, muy optimista, positivo. Ojalá te hubiera conocido antes, para poder haber compartido contigo más momentos. Ahora Sergio, ¿contesta la pregunta? No, pues yo simplemente cuando escucho tu nombre siempre me viene a la mente padre. Padre a tope. Pero no padre de, padre de, joder, es que eres muy estricto con los niños. No, no, un tío de puta madre, súper simpático, tranquilo, amigos de sus amigos. Muy juvenil, un tío juvenil. Luego también nos decían otra pregunta que era algún momento que hoy hubiésemos vivido contigo. Y yo pues el momento guapo fue por ejemplo la despedida de Ángel. Que ahí fue cuando más amigas hicimos, más nos conocimos tantos unos como otros. Y contigo pues nos salimos un poco más y la verdad es que estuvo bastante guay. Yo el momento que recuerdo, vamos, que ha sido hace unos meses, en la fiesta de Colmenar, que me reí muchísimo con vosotros dos. Que no me imaginaba que si vais a bajar con vosotros, cuando no tenéis relación tampoco con todos. Y me lo pasé bastante bien, la verdad, estuvo muy guay. Y pusisteis unos viejos cabrones. Y os pusisteis unos felipinos. Y luego la última pregunta es un deseo para los 40, ¿no? Un deseo para los 40. Bueno, yo te deseo que seas muy feliz. Que esta nueva etapa la cojas con muchas ganas. Que tienes unos ojos de una mujer maravillosa. O sea, que conservalos. Y eres una persona genial. Y nada, yo simplemente pues para los 40 te deseo que te ganen al pádel. Y que venga una puta de jugo. Que eso es, yo creo que es imprescindible, ¿no? Bueno, sé feliz, disfruta mucho de tu día, tío. Y verás como nos vamos a pasar en el día. Un besito. Un besito muy fuerte. Hola. Espera, corta, corta, corta. Otra, otra. No, 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 que me voy a cortar. Es que no, es que así yo no puedo seguir. Bueno, a ver. Eh... Una palabra que define a Marcos. A ver. Pues, por ejemplo... Marcos. ¿Simpatía? Marcos es una palabra. ¿Alegría? Pacho, no. ¿Lo hacemos bien o no lo hacemos? ¿Marco vale o no? ¿Qué más? Ah, el segundo. ¿Cuál era el segundo? A ver. Ah, una anécdota. Una anécdota. Una anécdota. A ver, pues para mí, yo creo que obviamente tenemos que quedarnos con las fiestas de colmeras, vividas con mi querido Marcos y mi querida Noelia, que he dejado en el listo muy alto. Así que este año repetimos otra vez. Yo me quedo con la despedida de Angelito, que estuvo un rato bien también. Y un deseo para los cuarenta. Pues a ver, ¿qué te vamos a desear? Que no tengas. Es complicado, ¿eh? Es complicado. Pues que sigas así de majete. Eso está muy bien. Tan buen tío que eres. Yo casi que me quedo con que te jodes. Que tu hijo se ha hecho de la letra. Bueno, un besito muy fuerte. Chao. Hola, ¿qué tal Marquitos? Bueno, aquí estamos. Ahora que tengo un momentito, voy a aprovechar aquí en el coche a contestar estas preguntillas. ¿Vale? Bueno, felicidades, ¿eh? Vamos a ver. Si oyes a Marcos, me preguntan por aquí. Si oyes a Marcos, no. Si oyes a Marcos, no. Si oyes a Marcos, ¿qué es lo primero que te viene a la cabeza? Bueno, me viene a la cabeza. Bueno, que eres un buen chaval. Pero está, ¿eh? Que queda ahí. Y tengo un recuerdo ahí de que cuando éramos chiquititos... Vamos. Sí. Ahí en el barrio y tal. Estaba en casa tranquilamente, ¿no? Viendo la tele o tal. Escucho el timbre en mic. Voy a contestar a quién es. Contesto y escucho... ¡Se baja Toñín! Venga, ya. Contestaba la primera. La segunda. Una breve anécdota. Bueno, vamos a ver. Plaza de toros de las ventas. Hace 150 años ya, por lo menos de eso. Concierto de Mecano. Habíamos conocido un grupito de chicas. Y tú estabas haciendo manitas con una de ellas. Y a mí me tocó, que le hacía la chica ilusión por lo visto. Pues coger las hombros y aguantar su peso botando. En la canción de aire esta de Mecano, que es larga, que te cagas. Y la tía venga para el bote, pum, pum, pum. Yo con la espalda reventa, ¿no? Y yo miraba a los lados y decía, joder, Marquitos haciendo manitas. Y yo aquí aguantando el peso de esta tía petarda. Digo, que suerte tienen los guapos, macho. Unos ligan y otros cogemos peso. Venga, va. La siguiente. Que, a ver. Ah, sí, ya la veo. Un deseo para Marcos, un deseo para Marcos. O sea, ¿qué deseo para Marcos en sus 40 cumpleaños? Bueno, pues deseo que te vaya bien la vida, ¿no? Que eso es importante. Que cumplas otros 40 más, como mínimo. Como mínimo, ¿eh? Y sobre todo, que los años venideros jamás, jamás. Pero jamás, y esto lo digo de corazón, ¿eh? Jamás te toque usar la bellacara. Venga, un abrazo. Felicidades. Hola, Marcos. A ver, para felicitarte en estos 40 años. ¿Eh? Los crucíferos castellos. Vamos a ver. Así, a mí me preguntan qué es lo primero que me viene a la cabeza cuando oigo Marcos. Y me viene a la cabeza Marcos Alem. El terremoto del Jardín de los Madros. A ver. Una anécdota, anécdota más que bien un recuerdo. Un recuerdo que tengo fue aquella acampada que hicimos allí, que tuvimos que acabar empujando el R18 que estaba siempre averiado. Que aquella acampada fue graciosa y fue simpática y digna de recordar. Y un deseo para tus 40 años. Pues que lo sigas llevando igual que lo llevas hasta ahora. Que te tundan igual que los 30, por lo menos hasta 280 años. Un beso y un abrazo muy fuerte. Feliz cumpleaños de esta familia que tanto te quiere, guapo. Un abrazo. Besitos. Hasta luego. Pues nada, a mi si me dices, Marcos. Pues a mi entre otras cosas, Marcos me recuerda a... El punto enteo. Muchas mañanas, tardes, horas y horas ha pasado aquí mi Marquitos ¡Anecdota! Hace unos cuantos años, yo creo que de las primeras veces que Marcos venía por aquí Bien que nos hinchamos, pero bien Y una mañana, nos montamos en un coche ¡Tachas! ¿Qué oyes Marquitos? Algo inesperado, algo blanco y grande e inesperado Tú sabes lo que es pájaro Hola, feliz año, feliz noche, felicidades y que tengas unas buenas fiestas Aquí estamos para lo que te haga ¿Un deseo? Pues no voy a decir lo típico, de que seas feliz, que sigamos juntos Porque yo creo que eso ya se sabe Se sabe la amistad que tenemos y se sabe que va a durar Solamente te deseo que podamos seguir compartiendo muchas cosas en este tu pueblo Pues que es un buen amigo, que llevamos muchos años juntos Que lo hemos pasado muy bien, que hemos compartido muchos momentos Y que es muy deportista Esto pasó en Granada, que después de, como sabréis muchos Una borrachera tremenda Él se fue a la habitación de su novia Su novia se enfadó con él Y al final terminó llamando a la puerta de la habitación de Merche y Mía Y Merche y yo nos descojonábamos cuando le veíamos con esa cara de pena De, ¿y dónde voy yo? Pero al final nada, nos acostábamos Merche y yo en una camita y a él le cedimos la otra Y al día siguiente, pues no pasó nada Todos con mucha resaca y ahí se termina nuestra breve historia Te deseo, es que hay que decirte algo distinto Pero la verdad es que te deseo que seas muy feliz Que sigas cumpliendo muchos años Y que sigamos siendo quintos durante muchísimos, muchísimos años Un besazo ¿Qué te deseo, Marcos? Que tengas a Hugo ya Que te estás haciendo muy mayor Que luego no vas a valer Una anécdota con Marcos Bueno, tengo bastantes Muchas que no se pueden contar Y una que fue el, yo creo que fue el primer día que nos conocimos Y bueno, no puedo contar mucho Pero ahí empezó nuestra amistad y él ofreciéndome el coche Para llevarme a un pibón que me ligué en Villanueva de la Cañada ¿Qué te viene a la cabeza cuando oyes Marcos? Cerveza, padel, diversión, amigo Marcos, eres la caña Por ti Cada vez que pienso en Marcos y en cumpleaños Lo único que hago es pensar en que tiene un problema infantil con las tartas Desde que tengo uso de razón Siempre que ha habido cumpleaños y que hay tarta de por medio Pues Marcos la lía No aprendió de pequeño que las tartas son para comer Y no para untar por la cara de los demás Entonces la suele liar Ya siendo muy pequeños en casa de un vecino Decidió que la tarta ese día no se comía Empezó a lanzársela al del frente El del frente empezó la guerra Aquello pringó las cortinas Bueno, un desastre absoluto Tanto que nunca más celebraron Ninguna madre permitió celebrar ningún cumpleaños más De ninguno de los niños Así que nos tuvo jodidos toda la infancia Con su puta mierda que tiene con las tartas Que no sabemos qué coño le pasa Yo pensaba que ya se le había pasado Pero años más tarde Ya en un bar de copas Y con veintimuchos años También apareció una tarta en mitad de un cumpleaños Y también la estuvo jodiendo Según llegó la tarta Y la vio yo Se la abrieron los ojos Y lo primero que hizo Cogió un trocito y pum En la cara de otro Toda la planta de arriba del bar Llena de tarta Todo el mundo pringao Así que lo único que espero Es que hoy Si hay una tarta No sea muy pringosa Y si es pringosa Que me pille lejos Ya que estamos de copas Si tuviese que contar una anécdota de Marcos Diría que Contaría el primer día que bebió Alcohol Él no bebía nunca Una persona muy Tranquilita Muy normal Y un día Decidió que Era el día de comenzar a beber Todo fue más o menos normal Empezó Estaba muy gracioso Pero volvimos a casa Porque todavía llegábamos a casa A las once de la noche Volvíamos a casa Subíamos Saludábamos a nuestros padres Y nos llevamos a comer un bocadillo Yo vivía en el cuarto Subíamos en el ascensor Me bajé en el cuarto Saludé a mis padres Y subí al sexto Que vivía Marcos Según subía por la escalera Empecé a oír Marcos No tienes edad para beber ¿Qué has bebido? Y el otro contestó Solo un tequila Y empecé a oír Tequila Tequila Decidí no seguir subiendo Sino que bajé para abajo Aquello llevó un año de castigo Para Marcos Por haberse tomado Algún tequila más que otro Y sobre todo Por esa costumbre extraña Que tiene De darle besos Constantemente a sus padres Porque yo llegué Mis padres estaban en el salón Y les dije Que me voy a comer un bocadillo Y este llegó allí a dar besos Después de haber tomado tequila Alguien se le ocurre El castigo no sirvió para mucho Ya lo conocéis Sigo con el tequila Pero a lo mejor la cerveza No hizo mucho efecto Para los 40 años Te deseo Bueno Pues que nos veamos más Ya estamos en la misma situación Los dos somos padres Yo creo que estamos en el momento De que nos tenemos que comprar una moto Una cosa de esas Para ir los domingos por la mañana A la sierra A tomar unas cañitas Y bajarlo Ya contentitos Nada Aquí nos tienes Aquí a la colega y a mí Nada Daros las gracias a todos Por todo el tiempo dedicado Por todo el esfuerzo Inconvenientes Y bueno Ahora por nada Me han dejado esto Pues me lo beberé Y a pasarlo bien Ya está Que viva la fiesta